Érase una niña que escuchaba historias sobre lo fascinante que podía ser ayudar al prójimo. Unas tías mías, que fueron damas también, estaban en Oña durante la Guerra Civil. Y estuvieron allí hasta que se acabó la guerra. Había muchos italianos, mucha gente conocida de Barcelona, y bueno, mucha gente. Y luego, cuando vinieron, me explicaron casi como un cuento, porque yo era muy pequeña, de cómo habían hecho y cómo estaban, y los que iban, lo que tenían, y bueno, un poco de anécdotas de aquel tiempo. Y entonces, pues no sé, me fueron metiendo en la cabeza y yo lo acepté el ser también de Cruz Roja. El 22 de agosto del año 1955 consiguió su primer carné de voluntaria, que le permitió por fin formar parte de aquellas historias de solidaridad. Historias que se repiten con distintos protagonistas. Fue a Barcelona un barco que se llamaba Semiramis, que traía refugiados españoles que habían estado en Rusia. Y a mí me tocó el puerto. Y claro, ver a aquella gente que no se había visto en años, y fue muy bonito y muy gratificante. En estos 63 años de voluntaria, Carmen ha podido ayudar a miles de personas en distintas situaciones. Hoy en día, a sus 83 años de edad, manifiesta con cariño cómo la Cruz Roja ha llenado su vida. Me llegó muy hondo, porque hoy mismo, fíjate los años que hace, voy a algún pueblo o a alguna ciudad y siempre pregunto por la Cruz Roja. O sea, eso es que, pues lo tengo muy dentro. A la hora de dar un consejo a los nuevos voluntarios de Cruz Roja, lo tiene muy claro. Que se apunten y que pongan toda la carne en el asador cuando las necesitan. En la playa, en la montaña, en juventud, en cualquiera, que les llame, que se apunten y que lo cumplan. Hoy somos así gracias a la firme voluntad de muchas personas, que como Carmenana Maestre, llenan de vida a Cruz Roja. Gracias por ver el video.